En el Día Internacional de la Creatividad y la Innovación, estudiantes de informática de Huracán Recinto Las Minas participaron en un taller de robótica y manejo de la impresora 3D en el Centro de Innovación de Huracán Las Minas. El Día Mundial de la Creatividad y la Innovación estamos coordinando con el área académica y el área de innovación un primer taller sobre principios básicos en modelado, diseño e impresión 3D de prototipos que puedan complementarse con las carreras de Ingeniería en Sistemas. El día de hoy está el cuarto año de la carrera de Ingeniería en Sistemas y están realizando trabajos para la impresión de dispositivos y piezas, partes para mecanismos en robótica y que se utilizan en la Ingeniería en Sistemas a través de la impresora 3D que hoy estamos acá con los docentes y los estudiantes. Bueno, actualmente estamos recibiendo una capacitación sobre utilizar la impresora 3D y pues la verdad es una excelente actividad, digamos que realmente el proceso de impresión 3D es bastante útil recordando que se trabajan con modelos 3D, o sea, son modelos que existen solo digitalmente entonces uno puede elaborar prototipos, maquetas, estructuras y las puede pasar a físico ya con lo que es la impresión 3D. Hoy les estamos brindando un pequeño taller sobre la técnica de la impresión 3D en la que buscamos algunos modelos, ¿verdad? porque la parte modelar es la más complicada buscamos algunos modelos para que ellos pudieran experimentar con la técnica de la impresión cómo van a utilizar la máquina, cuál es el proceso que se lleva a cabo para mejorar el acabado final de las piezas que se van a trabajar. Huracán como parte del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua desarrolla los procesos de innovación y creatividad que desde el gobierno de Nicaragua se vienen impulsando desde la Comisión Nacional de Economía Creativa y desde Telcor con el programa CARSIP En Huracán, José Gart Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina ¡Gracias! ¡Gracias!